Luna Duca ¿Qué pasa amigos? Bienvenidos a un nuevo video en el cual vamos a aprender a hacer este tipo de Paginaciones de datos Con los cuales se pueden dar cuenta que a medida que voy recorriendo los datos Voy cambiando el número de página y se van refrescando la cantidad de elementos que aparecen en la lista Obviamente que aquí no puedo ir más para atrás porque estoy en la primera página Iré al sentido análogo también cuando estoy en la última página ¿Qué es lo que vamos a utilizar para ello? Lo vamos a utilizar con las tecnologías de PHD Esto está montado en un servidor Apache, de hecho estoy en Linux No lo he visto basado en Debian Utilizando JavaScript y HTML en el fondo que es lo que se utiliza normalmente Este tipo de aplicaciones lo vamos a hacer bajo tres aspectos Pero en este primer aspecto lo vamos a realizar de una forma más nativa La segunda forma que vamos a hacer esta paginación va a ser ocupando jQuery Y tercero con Framework ocupando Laravel 5.6 Pero en este video vamos a ocupar todo nativo Vamos a ocupar la versión de PHP que tengo instalada Bueno, se llama esta la 7.2 Esto está en un servidor Apache como les comentaba anteriormente Y trabajaremos con la HTML5 El tema del CSS Si se pueden dar cuenta estos son... Perdón Si se pueden dar cuenta estos son estilos de bootstrap El más básico es lo que vamos a utilizar Porque en el fondo no me quiero detener mucho en diseño De hecho lo voy a dejar para el final en este caso Entonces voy a... En el proyecto que yo tengo preparado Esto que están viendo es de paginación Esto de acá Pero vamos a hacerlo de nuevo en página Paso a paso De tal forma que se pueda realizar de forma satisfactoria Esto lo que va a hacer va a leer una base de datos Que está alojada en Postgres Y a contar de ello Se pintan todos estos registros Para este primer video Bueno, esto... Esto lo tenía más o menos adelantado Lo primero que hay que hacer es Realizar el documento HTML Para poder de esta forma Realizar nuestro listado, ¿no? HTML así Y de esta forma me muestra Ya, vamos a hacer de esta forma Así me muestra el tiro en el full line 3 Que la estructura de la HTML Y aquí le vamos a poner Paginación El tema de la codificación No la voy a ver en este video Si, voy a hacer que en esta primera parte En esta primera parte Se pueden generar Listas Así En las cuales En forma de listado, ¿verdad? En ahí por ejemplo En el primer registro va a aparecer así En el segundo, no sé Va a aparecer No sé Cristian O Cristina Ya como le puso así Ajá Entonces, de esta forma Lo que se gusta es que Cuando nosotros entramos En este caso Quiero a mi localhost Y nombre, página Pagina Pueda mostrarme Estas dos cosas Como podrán darse cuenta Presión F5 Y aquí me está mostrando Justamente De esta forma Quiero que Me empiece a pintar Todos los registros Cuando los acceda De la base de datos Entonces Ya la parte de HTML Vendría siendo Esta escritura Pero sin esto Esto lo voy a hacer De forma automática Ocupando PHP Y esto sí Le vamos a dar Un ID Lo voy a dejar así Mientras tanto Porque no sé Como le vamos a poner Aquí vamos a Vamos a programar un footer Perfecto Para colocar aquí Los scripts Todos los scripts Que vayamos a ocupar Eh El JavaScript Aquí yo tengo Algunos archivos Que ya están creados Vamos a colocar Entonces Controller ¿Cierto? Punto Jds Va Ya Pintan Primero Si van a ocupar JQuery Hay que declarar a los primeros Pero en este caso Lo vamos a hacer de una forma Más nativa Como les había comentado Entonces Vamos a dar cuenta Que este archivo no existe Ya Vamos a borrarlo Perfecto Y lo vamos a crear nuevamente Entonces Lo vamos a guardar Se va a llamar tal cual Eso es Y aquí Lo que hay que hacer son Dos cosas Lo primero Eh Aquí Si le vamos a dar una idea Le voy a llamar Listado Personas Y acá Lo que hay que hacer Es definir Dos cosas Lo primero Que hay que definir Es Que esto Yo lo pretendo Para traspasarlo por allá Mejor así En lugar de formulario Y de hecho Mi intención inicial Es que Me intención inicial De que cuando se ejecute Esto Lo primero Entonces es que Cuando yo refresque la página Quiero que se me expide Este evento Automáticamente Que va a ser este evento Me va a pintar Todos los Eh Contactos que voy a leer Desde la base de datos Más o menos Para que se entienda Es esto Si probamos Esto con un Pequeño alert Ahí ¿Cierto? Yo refresco La página Se pueden dar cuenta De que En un principio Me tira este alert ¿Por qué? Porque Justamente El evento Que había pillado Un JavaScript Es Apenas descarga La página Tiene que hacer Este código fuente Y es justamente Lo que yo quiero Aprovechar Entonces Lo que voy a hacer En estos momentos Es Tomar una función La función típica Del AJAX nativo Esta es la función Que yo Reutilizo varias veces Con lo cual La cual En el fondo Me daré el trabajo De explicar Para no estar haciendo Tantos AJAX Tan seguidos Prefiero utilizar Este método De una forma De una forma Recursiva Y útil De la cual Al llamar estos parámetros Se me expute El AJAX Aquí En esta línea De código Genero el objeto Aquí Yo digo Cuando esto esté listo Y Hay la transferencia De información Y que sea de forma exitosa De ahí viene el número Cuatro Tienen de AJAX Si no lo tienen Bueno Acepten esto Y por último lo piden Y yo Felizmente Les explico Con otro video En que consiste AJAX Simplemente Es Hacer solicitudes Al servidor Al servidor En este caso Y recibir Una respuesta Entonces Aquí se trata El tema Acá se trata Que efectivamente Nosotros Cuando se cargue La página Lo que tiene que hacer Esto Es Ocupar Esta utilidad De AJAX Y enviarla A PHP Aquí Voy a borrar Esto también Para que empecemos De cero Perfecto Aquí En este otro archivo De conexión PHP Lo que estoy haciendo Es Estableciendo Los parámetros De configuración Hacia la base De datos Entonces Aquí están Los argumentos Yo me conecto Por PDO Porque es más versátil Ahí está Ven Que hablo de objetos Con PDO ¿Por qué digo Que es más versátil? Porque si yo quisiera Ocupar esto mismo Para MySQL Simplemente Basta con eso Nada más Pero en este caso Voy a hacerlo con Postgre Entonces Postgre utiliza este PGSQL De aquí se especifica El nombre de la base de datos El hosting ¿Cierto? En este caso El localhosting Un servidor que está dentro del computador De este mismo Si no le colocan aquí La IP O la máscara El puerto El nombre de usuario Y El password Y con eso Yo voy a poder Realizar La conexión A la base de datos Y trabajar Sobre Perfecto Ahora Lo que hay que hacer acá Es Reutilizar Como habíamos comentado Esta función De AJAX ¿Cierto? Ahí está Sin embargo Así como esta No podemos trabajarla Porque no tiene nada Entonces ¿Qué vamos a solicitar APHL Desde el JavaScript? Vamos a solicitar lo siguiente ¿Qué parámetros vamos a traspasar? Ninguno En este caso Lo colocamos O puede ser null también Método Para poder hacer traspasos Comunicaciones Por así decirlo Podemos hacerlo por el método GetPostRequest Aquí está explicado Eso Los cuales pueden ser Aquí lo vamos a hacer El método Post ¿Por qué en Post? Porque de esa forma Queda más asíncrono Que uno tiene que recargar La página Y no tenemos que modificar La URL Para traspasar Ciertos parámetros Me gusta más en Post En este caso URL Va a ser el archivo Al cual Perdón Que el directorio del archivo Al cual Nosotros vamos a Hacer el traspaso De esto En este caso Vamos a crear un archivo nuevo PHP Que se va a llamar Comando Modelo .php O modelo Si lo quieren ver así Modelo.php ¿Por qué este nombre? Bueno Porque en este caso Va a ser el PHP El que se va a comunicar Con La base de datos Y va a ejecutar Las consultas Entonces ¿Dónde estaba aquí? Perdón Acá Entonces dijimos de que En este caso Se va a conectar aquí A modelo .php 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 Lo que es el callback Lo vamos a Modificar más adelante Y creo que está diciendo Esta parte del argumento Del método de AJAX Deje a ser siempre Asincrónico A menos que yo aquí le ponga Un false Por lo tanto Esto lo voy a borrar Para que siga siendo True O Verdad . Y con eso terminaríamos Esta parte del AJAX Pero hay que recordar que Hay que hacer el callback Todavía Entonces Vamos a dejarla aquí Cuando vayamos a hacer el callback Van a entender a que me refiero Pero mientras tanto Esto es lo que yo voy a traspasar A la AJAX Todo esto Muy bien Entonces Ya que esto está listo Lo que tenemos que hacer ahora Es guardar este cambio Y nos vamos a ir Al modelo Hay que siempre recordar que Todo lo Todo lo que se codifica en PHP Debe llegar Es etiqueta Por lo menos En versiones antiguas Incluso Cuando terminaba El script en PHP Se le colocaba este símbolo Pero En la versión que estamos Utilizando nosotros No es necesario Basta con Eso solamente Y Vamos a Hacer consumo De los datos De Debe El archivo Conexión PHP Para que vamos a trabajar con la base de datos Y esto sí tiene que ir en comillas Si no Va a generar problemas Tiene que ir en comillas ¿Cómo se utiliza esto? De hecho Vamos a declarar una variable Que se llama EG SQL Haciendo alusión De que aquí Vamos a hacer la conexión ¿Cierto? Y lo que vamos a utilizar es Justamente Es este retorno Este retorno del objeto PDO Que se especificó Acá Si No se preocupen Yo voy a dejar el código fuente De esta primera parte En la descripción Para que Lo tenga En Google Drive Y ya cuando el proyecto Este terminado Lo voy a subir a Github Para que lo puedan tener también Ahí Entonces su información es más simpático ¿No? De acuerdo Y ocupamos El método Que está alojado acá Con esto que estamos haciendo No estamos conectando Simplemente Nada más No estamos abriendo la conexión Al servidor De la base de datos Y Recordar que Si No funciona La conexión Va a mandar este mensaje Por consola L Este DAI Que está acá Por lo tanto No estamos asegurando Que esta conexión Va a ser Sin problema Entonces Lo que vamos a hacer aquí es Vamos a hacer una variable consulta Hay gente que le pone query Pero en el fondo Lo que vamos a hacer Es hacer aquí El select No se cuanto Ah Pero aquí tenemos un problema Porque no hemos trabajado todavía La base de datos Bien Entonces lo que tenemos que hacer Es empezar a crear Nuestras cositas En la base de datos Yo ya tengo aquí un archivo Que se llama Quedis.sql Y es este En el cual Van a estar los datos Que nosotros vamos a trabajar En la base de datos Por lo tanto Esto es para En beneficio al tiempo Aquí lo tengo abierto Aquí lo tengo abierto En el page admin Aquí se pueden dar cuenta De que la base de datos Perdón Es voto Aquí está El host es local El host Perdón El puerto es el mismo de siempre Y estamos utilizando Una credencial Más abajo Esta 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 es la que estamos utilizando Podemos crear otras Y darle los permisos Que corresponden Si no lo podremos hacer La escuela Eso es lo que estoy ocupando Acá Ya Vamos a Vamos a No se lo anticipo Para que No se pierdan Ya Aquí dentro de la base de datos Puede ser dentro de la escuela Incluso Vamos a abrir Una pestaña SQL Y aquí vamos a Crear Ah cierto Verdad que Creo que ahí está Ya Y aquí Vamos a hacer La creación de la tabla En el esquema público Personas Hay gente que Cuando hace la escuela De crear tablas Y el resto Lo deja Así solamente Yo recomiendo Que siempre pongan El esquema En el caso Que trabajen en multiesquema Por defecto No trabaja en public Pero Perfectamente Me podría inventar Un esquema De hecho No vamos a hacer Vamos a crear un nuevo esquema Nuevo esquema Este esquema Le voy a poner Personas Pero minuscura Personas Si Owner Vamos a hacer De que De que De que sea Por defecto Entonces Se pueden dar cuenta Que aquí ya tengo Dos esquemas Y aquí Vamos a Hacer La tablita La vamos a hacer En este esquema Que se llama Personas Punto personas Le damos Ahí Y Isla Si yo actualizo Esto Se pueden dar cuenta Que En el esquema Personas Perdón Personas Ya tengo la tablita Que da acá En cambio En el público No está ¿Ven? Entonces es súper importante Tener eso en cuenta Vamos a trabajar En el esquema Personas En este caso Posterior a ello Vamos a tomar Acá Un insert No creo que tengan Problemas con esto Copiar Lo Lo Pisamos ahí Perfecto Aquí Bueno Tenemos que cambiarle El nombre Personas Creo que era No me acuerdo Personas Si está aquí Entonces En el esquema Personas Y la tabla Personas En el campo Noble Personas Perdón Vamos a incluir Y que lo vives Hay un El nuevo Y Va ¿Por qué? No entiendo No Ok Vamos a cerrar la cuella Bueno No sé por qué La segunda Me dejó hacer La consulta Si de hecho Nosotros Nos paramos En La tabla Personas Aquí nos podemos dar cuenta Que Nos cargó La query Que habíamos hecho Bueno Si no resulta La primera La segunda No me pregunten Qué pasa aquí No sé De verdad Ha sido una falla De esta cosa Más que no Pero la query Está bien hecha Bien Bien Ahora sí Ya nos aseguramos Que tenemos la tabla Personas Tenemos que Escribir acá Volviendo acá Select from Persona Punto Personas Personas Es el esquema Y personas Con S En este caso Es la tabla Perfecto Y con esto Me va a hacer la consulta Y me va a tirar Toda la La query Que corresponde A Person Eh Y Lo que vamos a hacer Es tomar El objeto que creamos aquí Perfecto Y Vamos a hacer un Prepare Que Vamos a preparar La consulta Que Perfecto Lo que estamos haciendo aquí Es preparando la query Para que se ejecute Cual query Estamos Por eso va aquí Entre paréntesis Esto se usa con pdo Insisto con eso Y después de ello Coloco Reds Execute Y aquí Lo que está haciendo es Efectuando La consulta Eso está Entonces Eh Vamos a utilizar Otra variable más Ahora para poder generar Un Algo más tangible Ya tenemos la respuesta De la consulta aquí Por así decirlo Pero vamos a necesitar Ahora Que esta consulta se la muestre Como arreglo Entonces Ocupamos Por ejemplo Una variable que se llame Array Haciendo la opción Que ahora va a ser un arreglo Y Resp Perfecto Con ese método FetchAll Lo que estamos haciendo Es convirtiendo La respuesta en un Arreglo Vamos a iniciar también Otra variable Que se llama Lista Así Así ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer aquí Es que vamos a llamar Lista Y esto va a ser lo que vamos a devolver Al aire ¿Se acuerdan de esto? Dijimos de que aquí Nosotros estamos especificando Ciertos parámetros Con lo cual estamos enviando PHP Y del cual vamos a recibir una respuesta Va a ser justamente esto Luego Luego vamos a hacer un Con un ForEach ¿Cierto? Array Asfila Por ejemplo ¿Cómo funciona esto? Aquí voy a recorrer El arreglo que se me formó aquí De todas las De todas las La query ¿Cierto? Y Cada recorrido lo va a ir metiendo aquí En esta variable Instantánea Que solamente va a vivir dentro del ForEach Que se llama Cancilla Entonces ¿Qué vamos a hacer aquí? Lista Punto igual ¿Para qué? Para empezar a alimentar esta variable Y empezar a llenarla Vamos a Vamos a hacer que sea una lista Punto punto Ahí Ahí Y simplemente retornamos Listo Y eso sería todo nuestro comando De esta forma Este modelamiento lo que está haciendo Está haciendo la query En la base de datos Se está trayendo la respuesta La convierte aquí en un arreglo Y simplemente aquí Se hace el recorrido del arreglo Para empezar a pintar Cada una De estas listas Recordemos que esto lo queremos pintar Acá Tengan presente eso Volvamos al controller ¿Por qué? Porque Tenemos que Ahora Configurar esto Veamos un poquito esto Los parámetros Dijimos que no habíamos enviado nada Y aquí dijimos que habíamos dejado pendiente el callback El cual Vamos a hacer ahora ¿Qué es el callback? El callback en este caso Va a ser un método Una función Perdón Digo En el cual va a entregar esa respuesta ¿Cómo puedo estar tan seguro de ello? Por esto Aquí En esta parte Cuando aquí todo resulta estritosamente Y somos todos felices En esta variable respuesta En el fondo El objeto de layer Recibe En forma de texto La respuesta Y luego Se hace un llamado A un tal callback Y se le pasa como variable La respuesta Entonces ¿Qué tenemos que hacer aquí? Es Aminar Tenemos que programar Esa función callback Entonces Por ejemplo Podemos colocarle No sé Callback Respuesta Callback Lista Entregada Ahí sí para que sea más bonito Va a ser Una función Esta función Recuerden acá Tiene que recibir una variable entrada Y va a ser La respuesta Ahora Aquí hay una cosa bien importante Uno puede colocarle acá Respuesta O bien Algún nombre Distinto Da lo mismo Ustedes saben cómo funcionan las funciones Así que Creo que no es tan necesario Esa explicación Pero para que se entienda De que en el fondo La respuesta va a llegar acá Y por lo tanto El tercer parámetro No es callback como tal Sino que va a ser Esta función Que estamos programando En el aire Entonces Aquí lo que vamos a hacer Es Document.get Este no es como Uno No es como un visual estudio Que arroja el tiro Ahí El comando Lo que quiero obtener Aquí Ahí sí Y ahí vi Ya Y cuál id En donde yo voy a empezar a pintar Acá Acá De donde está el UL Por lo tanto Va a ser ese mi ayuda Perfecto Punto Dentro del Dentro del HTML ¿Cierto? Quiero que va a pintar Lo que obtengo de respuesta Sencillo Se pueden dar cuenta Cuál es el problema Que puse Inerte Si pueden bajar en los complementos Para evitar este tipo de errores Y el aire los ayude Mucho mejor Para que así No cometan Estos errores De pajarito Como a mí Y bueno y aquí se pueden dar cuenta Que están Ahora sí No solamente No solamente Me pinto acá en la respuesta Aquí está la respuesta interna ¿Cierto? Sino que también ahora Si me está mostrando Lista a lista Este tipo De respuestas Como se llama Les puedo dar Un pequeño indicio Que Que podemos utilizar Por ejemplo Con nuestro buen amigo Boostrap Entonces lo que vamos a hacer aquí Vamos a llamar a Boostrap Ahí Tu 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 Perfecto Vamos a Boostrap Y En el HTML En la cabeza Vamos a Hacer una referencia A Boostrap Que es tal como lo Como aparece en la documentación Entonces ¿En qué consiste esto? De que aquí nosotros vamos a Llamar unas clases Para que Que pintadito Sea más bonito Por así Veamos cómo Por ejemplo Hay cosas que Boostrap tiene varios componentes Vamos a ocupar esto Por ejemplo Así Miramos Así Entonces Lo que tenemos que hacer aquí Es simplemente Declarar clases ¿Verdad? Acá Y Aquí Donde termina Perfecto De esta forma Todo lo que se pinte Va a quedar De una forma bastante Más Agradable ¿Ven? Y queda de esta forma Bueno Son cosas que uno tiene que ir jugando Y cosas que uno puede Que puede personalizar Por ejemplo Aquí Yo había puesto esto En forma de lista Le puedo sacar la lista Le puedo sacar la lista Para que se vea Mucho mejor Así Perfecto Guardamos Listo Lo dejamos Tal vez Como web Aquí hicimos un 6 Aquí se me ha olvidado guardar eso Para que se me desconfigure ¿Ven? Y así Uno le va dando estilos también Y así uno le va dando diferentes estilos A tu página Y bien Pues yo creo que con esto Ya Vieron que algo se acerca Algo Algo por el estilo Espero que les haya gustado Y ya Y ya Y ya En el siguiente video Hacemos Esta cosita Así que nos veremos En una próxima ocasión Bueno Y ya Y ya Y ya Y ya Y ya